3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2, 3 Soy astro, ¿dónde voy? Soy astro, voy. No uso una shorty. Yo, agarro el micrófono y salen solas las canciones de todos los renglones. Le pego al patrón y salen patrones. A estos yo me doy las reacciones. Un aplauso para Raida. Ahora se viene la vuelta, 30 de Astia, responde Lex. Rank Astia, responde Lex. Y acá vamos terminando los cuartos, la última. Pa' bunun una manita, un manito Martinito, andame. Si aquí la ultima del cuarto. Ale, ale, ale. ¿Cómo es, como aquí? Arrancate. Yo siempre le pongo Enter, nunca aprendo escape. Porque no tengo escape, tengo del corte y el escape. No voy en contra, siempre voy en ataque No entendés que yo no tengo acotes Tengo gran qué Ey yo, soy grande Yo no soy trapero, pero a veces hago la de trapper Ey yo, vas a encontrarte, tenés que encontrarte Antes de venir a batallarme Ey yo, vas a creerte Yo no me cambio, yo no me caigo Siempre entro a la batalla, vos tenés falla, sos un cyborg Los travis no soy noob cyborg Te cambio todo, sé que soy un alba Tengo muy claro quién soy Y vos me venías a decir a mí que tengo que encontrarme Pa' meterte los dos, tres puntos y un paso pa' atrás como Jim Harden Y afuá lo me muero por escribirte la voz al rabo Si soy rapero, productor, solamente me falta ser beatmaker Imaginate, en el beat sangre, hago que estos haters corran No es con el enter, con el shift te puse pa' abajo Y sin hacer alarde Estoy haciendo que los terror corran Bienvenido al counter Y vos, estás corriendo como en el cante Y yo me siento likeante Tengo todo, voy por el quinto Que quiera aquel, no sos un guay más gen Sos guay papel ¡Cieco! ¡Con una gana! ¡Increíble! ¡Qué locura! A mi izquierda, Astia, a mi derecha, Lex Parque de Plata me ayudan a contar a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasale! ¡Un aplauso para Astia! ¡Fuerte el aplauso!